Hola, mi nombre es Telia Boyano y estamos aquí presentando mi exposición individual Coreografía de un mueble y un vestido sin una habitación, dentro del marco del programa Iniciarte. Es una exposición individual en la que parto de mi propia experiencia personal para hacerla, por así decirlo, universal y generar un discurso en el que todos nos sentamos identificados. En realidad el punto de partida de esta exposición está en un sentimiento de frustración o incertidumbre, inestabilidad, que llevo sintiendo durante estos últimos años, en los que tras llevar 10 años especializándome en la profesión del arte, sigo con un sentimiento de desubicación y que bueno, que creo que es extensible a la gente de mi generación, ya no solo en el mundo del arte, sino en cualquier ámbito, de no sentirse partícipe de un mundo que un poco se cae a pedazos. Entonces, pues parto de esa idea de desplazamiento, inestabilidad, para generar una narrativa en la que parto de 5 ciudades, que son las 5 ciudades en las que yo he vivido desde que soy adulta, que son Málaga, Logroño, Londres, Atenas y bueno, hay una ciudad que es una ciudad futura o inventada, imaginaria, que me parecía como una ciudad bonita porque está en el ámbito de las ideas, en lo conceptual que no ha pasado todavía y quizá pasará. Y entonces, pues bueno, la exposición personifica esas ciudades a través de indumentarias y de muebles. Y son indumentarias y muebles que no tienen una habitación, de ahí el título. No tienen una habitación porque, al igual que ese sentimiento que yo planteaba de inestabilidad, son personificaciones que no han encontrado un punto estable y fijo en su vida, sino que siempre están en eterno movimiento, eterna itinerancia en sus vidas. Entonces, pues yo cuando planteé la exposición pensé siempre en objetos móviles que en un momento dado una persona puede llevar consigo y puede llevar a cualquier sitio. Si tú estás todo el rato mudando sin tener un hogar, sin tener una habitación, lo que te puede llevar es un objeto, un mueble y una prenda de ropa. Entonces, de ahí esa idea del mueble y del vestido y la ausencia total de habitación. De hecho, me interesaba mucho que la primera vez que esos objetos se instalaban en una sala era ahora, en la sala de exposiciones. Antes siempre los objetos los ubico en un espacio natural, un espacio etéreo libre porque esas personas o esas ciudades siempre están cambiando de posición, itinerando. Entonces, pues la manera de personificar esas ciudades en la exposición es a través de cinco muebles de madera y cinco prendas de ropa, que son las que generan la instalación objetual. Y cada una de ellas tiene una identidad muy marcada, una identidad que también nace de mi propia experiencia dentro de esas ciudades. De ahí que los colores sean diferentes también en cada uno de los casos, para que haya una personalidad muy diferente en cada una de esas ciudades. Sí que es verdad que mi intención no es contar mi vida, contar mi biografía, mi experiencia, sino más bien que cada espectador que vea esas piezas se lo lleve a su terreno y sienta que puede identificarse con ellas y trasladarlo a su propia experiencia. Pues mira, yo en el lugar de Londres he vivido en Madrid, pero siento todas esas cuestiones conceptuales que se están trabajando en esta exposición. Y luego hay un vídeo que sería como la otra pieza que articula la exposición, que es un vídeo en el que los cinco personajes, las cinco ciudades, pues interactúan. Entonces son cinco personas, cinco actores y actrices que se visten esas prendas que he diseñado y llevan parte de su mueble. Y dentro de su itinerancia, de la itinerancia que propongo, pues llegan a encontrarse y generan una coreografía conjunta, porque me interesa mucho dentro de mi exploración, mi investigación personal, el movimiento y lo coreográfico. Entonces, pues en ese vídeo como que creo que es el punto de conclusión de la exposición en la que se produce el encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!